Música Espera, espera, espera Que esto no es un vídeo recopilando momentos Ni un vídeo bonito, eh No, no, no Esto es un vídeo cutre, como yo Donde recopilamos de todo Declaraciones de los fantemés haciendo el gilipollas Y muchas cosas que dan terror Y al final lo vamos a despedir con un juego Ya así con la temática de Halloween Esto es un barriburrillo, aquí hay de todo En otras palabras, esto es una mezcla Aquí va a haber de todo Así que bueno, no me enrollo y vamos a empezar Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Bueno, un día estaba yo por el ticto Y me encontré un vídeo Que ya no me acuerdo ni de lo que era Y había 200.000 comentarios en áramio islámico Y qué pasa, que había un pan español Entonces pues mis ojos directamente se fueron al de español Atento, eh Agarrarse Agarrarse Es que me hierve la sangre ¿Vale? Me hierve la sangre ¿Cuál es el puto propósito de Shinichi desde el minuto uno? En el que se encoge Atrapar a los hombres de negro y recuperar mi cuerpo ¿Qué mierda estás diciendo tú de guionazo? Es como si digo yo Que Luffy encuentra el guampi Es un guionazo Pero tú que me estás contando a mí, chabala Pero es que todo esto no queda así Es que esto no queda así Es que hay más Es que hay más Deberían de haber dos finales Para la gente a la que le guste Jaibara Y a la gente para la que le guste Ran Mirad, mirad Que me llevan los demonios Es que, vamos Eh... No puedo más, eh No puedo más, no puedo más No puedo más Cada vez que me acuerdo De ese comentario Me pongo verde, amarilla, cabaleón Me pongo de todos los colores A ver, arma de gantar Si la historia se hubiera desarrollado Hacia el mundo que A día de hoy No sabes con quién se va a quedar Conan Te compro un fin alternativo Pero hermano, guillo Que desde el capítulo 1 Desde el capítulo 1, señores No del 50 Desde el 1 Desde el primer momento Te dejan claro que sí Ni chiquiera Ran Y si eso no te sirve Conan en ningún momento Ha demostrado otra cosa Que no sea amistad Hacia Jaibara Si tú has visto a Mo Siento decirte Que no conoces al personaje Hablo de parte de Conan, ¿vale? Conan solo ha querido Quiere y querrá a una mujer Te pueda gustar más O te pueda gustar menos Y es lo que hay Por eso mismo Y porque la historia No ha dado pie En ningún momento A que Conan quiera a Jaibara Es que sería imposible Un puto fin alternativo Fin de la discusión Es que no hay más No hay más Que te gusta el koai Y no es canon Genial O sea, es un gusto Los gustos se respetan No pasa absolutamente nada Cada uno tiene su gusto Ya está Es que yo no veo nada de malo Pero otra vez Decí una barbaridad Como un final alternativo Cuando en ningún momento Conan Ha dicho Ni ha demostrado Que quiere Jaibara Es que de verdad A Gosho le falta Ponerse un puto cartelito En la frente Por favor Para ya de inventar cosas Que yo no he escrito, tío Es que yo me replanteo La gente como lee La gente que lee Con el ojo del culo No lo entiendo No lo entiendo Perdón A mí jamás A mí no me gusta Falta el respeto A mí no me gusta Porque no me gusta Yo siempre voy Yo soy defensora del respeto Pero es que en este vídeo Me vais a perdonar Me vais a perdonar Porque es que Me supera Me supera la capacidad De la gente, eh Mira que yo soy cortita Yo soy tonta Pero la gente Tío, es que yo no sé Cómo leen, eh Yo no sé cómo leen, eh De verdad lo digo Pero es que Es que es terrorífico Es que es terrorífico, tío Es que esto da terror Esto es Digno para una especial De Halloween Porque es que esto es terrorífico Que haya gente Que diga Esas barbaridades Es terrorífico Seguimos, eh Seguimos, seguimos Seguimos Que hay más Otro día Por TikTok Porque cómo no Me encuentro un vídeo Que dice Le he comprado Detective Conan a mi hijo Os lo recomiendo Es muy entretenido Para los niños Detective Conan O sea, vamos a ver Yo no soy Absolutamente Nadie Para meterme En lo que haga la gente En su vida O con su hijo Pero, tío Es que es terrorífico, tío Es que es tétrico Si yo salía Trauma ADV El anime de chica Imagínate El manga Que es el triple de explícito Yo es que me voy a tener Que quitar TikTok Porque me dan Taticardia Cada vez que lo abro Contexto, vale Yo este vídeo Lo subí a TikTok ¿Vale? Y es como una especie De orden De menos traumático A más traumático Chis de Detective Conan ¿Vale? Hasta ahí Pues para hacer este vídeo Encontré fanars De Ran Y de Jin Arroba policía Por favor Arrestalos O sea Ran es una menor de edad De Jin Ni sabemos su edad Pero rondará los 30 y largo Pero es que por si fuera poco Jin es un puto psicópata Y es que con el poder del amor No se solucionan las cosas En estos casos Bueno, nos seguimos quedando Con el mismo vídeo ¿Vale? Hubo gente Hubo gente Que dijo Que el Jin por Cherry Era normal Eh, hola Eh, cabrones Cabrones Que estáis emparejando A una chavala Con su puto Marta dado, tío Haceroslo mirar No sé No sé Yo es que no sé Que se fuma la gente De verdad lo digo Os voy a pasar un paro santo Para que se os quiten Todos esos pensamientos Impuros que tenéis Eh, mira Yo voy a decir una cosa La gente que hace estas cosas No tiene vergüenza Ni la conoce ¿Cómo cojo una persona Con dos deditos de frente Puede bromear Con una cosa así? O sea Tú imagínate ¿Vale? Entra en Twitter Y encontrarte de buena a primera Un puto mensaje escrito En alameo islámico Que no entiende un carajo Con una foto de gosho así Es que a mí me dio un infarto Si es que me voy a tener Que quitar Twitter también Que cualquier día Me quedo en el sitio Con tantos disgustos Bueno, yo supongo Que todos sabéis Lo que pasó con el sello de Amuro ¿No? No quiero dedicarle mucho tiempo A este ser lamentable Pero bueno Para contar lo que quiero contar Debería de poner un poco En contexto Bueno, a ver Por si alguien no lo sabe Este hombre Pues fue infiel a su mujer Con una fan de Conan Bueno, sobre todo de Amuro Y ese hombre Pues abusó del afán La obligó a abortar Y usaba la voz de Amuro Cuando hacían cositas En fin Asqueroso Dicho esto por encima El hombre dimitió Al papel de Amuro Y bueno Hubo una persona Que dijo El siguiente disparate Y si esto es el inicio De la caída De DC DC Recargamos DC Y sale Gosho A defender a Furuya Y se cancela DC Por favor Y gracias Confiamos La gente que es tonta Le pega pellizco a los cristales Esta persona acaba de decir Una barbaridad Al nivel De que quiere Que Gosho Apoye a un abusador Solo Para que Conan Se vaya a tomar por culo Si es cierto Que no podemos definir A una persona Por el contenido De su obra Porque luego salen A la luz cosas Como la del autor De Ruroni Kenshi Pero ¿A ti Detective Conan Te ha enseñado algo? ¿No te ha enseñado nada? ¿Tú tienes la poca vergüenza De desearle apoyo A un maltratador Para que Detective Conan Caiga? Es que es terrorífico Es terrorífico Que haya gente así En el mundo Una cosa Es que ese hombre No esté amargado Por el ritmo Pero otra Es decir Semejante Mierda Es que hay un tramo Muy largo Es que he leído Muchas mierdas He leído muchas mierdas En redes sociales Pero es que esto Yo creo que se lleva La palma Que ya no te gusta Conan Pues vale O sea No te gusta y ya está Pero desea Una franquicia Y querer que el autor Haga público Un supuesto apoyo A un maltratado Me parece que te define Bastante como persona Me hubiese gustado Darle un toque de humor Como llevo haciendo Pero no Con estas cosas Tan atroces No se puede Es que no se puede bromear Imagínate Que llevas trabajando Con tu primo 30 años Y llevas 30 años Sabiendo que tu primo Juega al tenis Pues ahora llega tú El puto día de su cumpleaños Y le regalas un llavero De un balón de fútbol Bueno pues esto Es lo que hizo TMS Bueno antes de quejarme Vale No sé ni siquiera Si TMS está a cargo De estas cosas Pero mira Yo le voy a tirar muerto A TMS Porque me da la gana Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa ¿Eh? Tío Llevas 30 años 30 putos años Animando a detective Conan Y todavía no te has enterado De que Conan Toca el violín No la trompeta ¿Que a muro Echamos ese Con el violín? Que vale Que sí Que muy bien Sabiendo que Conan Toca el violín Y le pone una trompeta ¿A ti qué te pasa en la cabeza? Bueno a Shinichi Le puso un violonchelo Es que de verdad Es que no dio ni una No dio ni una Que no le quiero poner a Conan El violín Porque es chiquitito Bueno el violín también Es chiquitito Pues mira vale Pero a Shinichi Ponle un chelo Ponle el chelo a a muro No no Es que de verdad TMS No te enteras de nada guapa Es que es para reflexionar TMS Es terrorífico Que TMS No sepa un dato De las fichas de personajes De la franquicia Que le llenan los forcillos Pero ¿Sabes lo más terrorífico de todo? Que a lo mejor Yo le estoy echando las culpas Cuando no la tiene ¿Sabes por dónde me pasó todo eso? Por mi coño ¿Y esto qué es guillo? ¿Esto qué es? El puto PNG movimiento este Pero espérate Espérate Que lo vamos a recrear ¿Eh? Atentos Lo mejor Es que Os voy a poner ahora Una escena de relleno Que la mayoría La habréis visto ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que no me cabe A mí en la cabeza De verdad Que no me entra En el cerebro ¿Cómo puedes Dedicarle Más presupuesto? Un capítulo de relleno Que a uno Del manga No lo entiendo Por favor Que alguien me lo explique Que alguien baje del cielo Y me lo explique No lo entiendo De verdad ¿Qué te pasa por la cabeza TMS? De verdad Quiero vivir en tu cabeza Porque es que vive En los mundos de Yuppie Es que no sé ¿Quién te piensas Que eres? Pero es que ya no vamos a hablar Ya no vamos a hablar Del contexto de que Conan siendo persiguido Por un huevo frito Y sus secuaces Que no No puedo más De verdad ¿En qué se ha convertido Esto, tío? Mirazazo yo Durmiendo en la fiesta A las 3 de la tarde Mi TMS Tú Tú a mí no me cuela Que sos un muerto Envía Papucho Karasuma A la almohadilla 969 Almohadilla 6261 Y recibe en tu domicilio Al hombre que se muestra En pantalla No dejes pasar esta oferta Karasuma Gran Reserva Nacidos Para gustar Podría decir ¿Cómo es posible Que una trama Se alargue durante 30 años? Es terrorífico Podría decir Que metemos mi oca En la historia Es terrorífico Podrías decir Muchas cosas más De este tipo Como es terrorífico Porque esto es un vídeo De Halloween Y todo lo que estoy diciendo Es terrorífico Es que es terrorífico Da mucho miedo Pero Me voy a reservar esto Para hablar de un personaje Porque es terrorífico Este sujeto Este sujeto Lleva ladrando Desde la prehistoria Cuando recupere mi ojo Se vaya a cagar Y yo quiero Dejar de ser tan fantasma Dejar de amenazar Y liala ya Quillo Liala ya Yo quiero ver como la lía Liala ya Es que es terrorífico Quillo La mierda de mi perro Hace más que tú Es que tío Este señor Solo sabe pasearse Creyéndose a estetic En el coche con su pipa Y no eres estetic Eres patetic ¿Sabéis lo peor de todo esto? Que es que Guaquita Me cae súper bien Es como un amor Es como un amor-odio Y es como Tío Sí, gilipollas La personalidad de Guaquita Es farsa Lo que hay detrás de Guaquita Es un señor Que solo sabe decir Miojo, Karasuma Baby Rumitus muerto Es que detesto a Rum A Ram Perdón Y es que Guaquita Me cae súper bien Soy lamentable Confesiones de un 31 de octubre de 2024 Supongo Bueno, y para finalizar El juego Lo voy a explicar, ¿vale? Porque yo no lo voy a hablar Simplemente tú lo vas a ver Lo voy a explicar, ¿vale? Yo que no la tengo de antes Pero supongo que ustedes Lo estáis viendo Porque yo lo he puesto Hay tres muñequitos Y hay uno, dos y tres Pues tú Mira los muñequitos, ¿vale? Y el que más te guste El que más te guste a ti Tú lo eliges Y te quedas con el numerito Que tiene el muñequito Pues a lo mejor tiene el 2, ¿no? Porque entonces Dependiendo de la opción Que tú hayas elegido Te va a tocar una cosa u otra Es como que Una de las tres opciones Está maldita, ¿no? Si tú eliges la opción Que está maldita Es como has perdido Por ejemplo Yo elijo el 2, ¿vale? Y en el siguiente Me dice Si elegiste la opción Dios La opción Dios La opción 2 Te caíste por un precipicio Con Momiji Y has perdido Os dejó de jugar Pero si elegiste Las otras dos opciones Puedes seguir jugando Y nada Hasta aquí estaría Creo que se ha entendido Si no, yo creo que Mientras vaya pasando La La foto y eso Os vaya entera de la película Y nada Yo quiero saber Si habéis ganado Os habéis muerto Y donde os habéis muerto ¿Quién os ha matado? Porque os vais a encontrar Señoritos Personajes por aquí Y nada Pues ya estaría ¿Quién os ha matado? ¿Quién os haré? ¿Quién os haré? Fájz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!